...para el coco, el motosierra, ¿verdad? ¡Ah, la trayeta! ¡Ja, ja, ja, chingados! ¡Voy a la noche en el que se me van a dar! ¡Voy a la noche en el que se me van a dar! ¡Voy a la noche en el que se me van a dar! ¡Voy a la noche!